Decíamos al inicio del programa que este otoño, excepcionalmente frío en Argentina, inició una nueva crisis energética y decíamos también que los motivos eran varios, en principio para algunos era la falta de planificación y algunos retrasos en obras claves y para otros tenía que ver con algo heredado claramente. Inclusive hace un ratito habló Manuel Adorni respecto de los problemas heredados del último gobierno. ¿Por qué falta gas en la Argentina? Es un tema complicado y un tema difícil, pero es importante saber cómo está hoy la situación ahora el gobierno según planteaba desde ayer. La solución ya estaba dada a partir del buque de Brasil que nos ha conectado nuevamente y supuestamente deberíamos tener a esta altura del día o de la mañana gas. Para eso y para saber también su opinión y para saber cómo está la situación, estamos conectados con Marisa Centenario, ella es presidente de la Cámara de Expendedores de Combutibles de la provincia de Córdoba, ha salido bastante en los medios y tiene muy clara la situación y por eso la hemos convocado. Marisa, ¿cómo te va? Raúl Ovasquez de este lado, ¿cómo estás? Buenos días, Pablo. Raúl, Raúl Ovasquez, ¿cómo estás? Raúl Ovasquez. Sí, me enreda Raúl, me dicen Raúl, no hay problema, decime cómo. ¿Cómo estás? Bien, acá, bueno, un poco hoy, un poco más tranquila, porque bueno, a partir de ayer, a las 23 horas más o menos, comenzamos a recibir todos los estacioneros, las respectivas comunicaciones de parte de la distribuidora, que el servicio quedó rehabilitado a partir de las 0 horas de hoy. Así es que, si bien en principio era solo para las estaciones firmes, las interrumpibles se habían interrumpidas, pero a lo largo de todos estos últimos días, aquellas interrumpibles a las que se les había restringido el servicio, habían negociado con las firmes nuevas capacidades, entonces estaban realizando venta de GNC. Sí, entonces prácticamente, o sea, para el público en general, para hacerlo un poquito más fácil, o sea, las estaciones que estaban trabajando el lunes serían las mismas que hoy ya están operadas. Ok, ok. Estamos hablando por menos en la provincia de Córdoba de 300, creo, estaciones de servicio, según tengo entendido. 360 estaciones. 360 estaciones que, bueno, en principio tendrían ya solucionado la posibilidad de expender nuevamente combustible. Sí, exactamente. 360 de GNC, o sea, hay 1.500 y pico de combustibles líquidos, o vale, de GNC, que venden GNC y 360. Perfecto. En algún punto, bueno, esto que ha sucedido, va dejado a 300 o 400, según decías, 300 o 400 usuarios en cada estación que estaban quedando o quedaron sin el servicio y este, bueno, es un dinero que obviamente no se recupera más. ¿Vos creés que esta es una solución definitiva, es momentánea? ¿Cómo lo ves vos? Porque, a ver, el día a día y el contacto con el usuario es más que nada tuyo, ¿no? Y a veces esta crisis que uno la toma desde arriba y empieza a ver desde lo macro y el gasoducto, Néstor Kirchner y la plata y la herencia y demás, bueno, a veces es distinto de lo que pasa realmente. ¿Vos cómo ves el futuro? Se pierde el contacto con la gente. Claro, claro. Se pierde el contacto con la gente. Tal cual. La verdad es que nosotros que estamos acá en el llano y poniéndole el cuerpo a todo este tipo de situaciones, o sea, lo vivimos con mucha tristeza porque, en definitiva, el remisero, el taxista, el transportista, el fletero, el que usa para llevar el vehículo a sus chicos al colegio y demás, todo esto ayer les ha encarginado la vida. Y lo más grave de toda esta situación ya no es tan solo el hecho del mayor costo que hemos tenido que afrontar todos ayer, porque, por ejemplo, también nosotros en el caso de las estaciones, los costos fijos, o sea, la energía eléctrica, los sueldos, las fuerzas sociales, todo lo tuvimos que afrontar de la misma manera, ¿no? Pero ya, o sea, lo grave no es solamente eso, sino lo grave de toda esta situación es que la situación pudo haberse previsto. Entonces, con un poco de logística, de trabajo a conciencia, de responsabilidad, de buena predisposición y, por ahí, hasta de aprovecharse de, a lo mejor, el consejo sabio o útil de otros que cuentan con experiencia en el tema. Entonces, por ahí, yo entiendo, y a esta altura de mi vida, yo ya tengo 55 de años, creo y tengo, participo en otras instituciones también, en donde la política que utilizamos es que peleamos o confrontamos mientras es la campaña. Una vez que se decidió el cargo que ocupa cada uno y que conforme el directorio o lo que sea, somos todos del mismo color y representamos a la institución y trabajamos para nuestros representados. Entonces, entiendo que a esta altura, un poco, hay que despojarse de todas las pasiones, los sentimientos y los egos personales para trabajar en pro del ciudadano común. Es muy interesante lo que decís, porque realmente lo que pasa en todos los ámbitos de esta Argentina, están aquellos que plantean, bueno, esto es culpa del gobierno, y están aquellos que plantean que esto es culpa del gobierno que se fue. Y en realidad, pasa a ser un tema muy difícil de entender y de comprender, porque por ambos lados hay culpas, digo, la administración actual atribuye esta crisis a la gestión anterior y en algún punto también señalan que hubo una falta de previsión de este gobierno desde el otro lado. Y en definitiva, lo que resulta de esto es que la gente común, el tipo que tiene que cargar este gas porque es remis y vive de eso y vive al día, se le complica la vida. ¿Vos creés que esto, bueno, porque en definitiva hoy nos está salvando un barco que llegó y vaya a saber cuánta plata estamos gastando en eso, cuando tal vez no pudimos prever y gastar esa plata en algún casoducto, en alguna obra pública que podría haber solucionado esto. En definitiva, esto termina modificando la vida de la gente, lo que sufrís seguramente vos día a día. ¿Vos creés que esto puede llegar a volver a pasar? Yo creo que sí, o sea, por eso primero hago esta referencia. El barco que vino a hacer le salió 22 millones de dólares al gobierno. La parte de la obra, que son las plantas compresoras del gasoducto, que está terminado desde el año pasado y que faltan solo las plantas compresoras, salen 44 millones de dólares. Entonces, en definitiva, con dos barcos se solucionaba y se terminaba la obra y se ponía operativo el gasoducto. Entonces, por un lado, por otro lado, objetivamente, el daño que le ha producido, digamos, a la economía argentina este corte de suministro de un día y medio es de alrededor de 3 millones, 3 millones y 200, 3 millones, 300 mil dólares. Y para justificar este monto o para defenderlo, hago referencia a los propios números a los que hace referencia el gobierno, que dice que cuando se hace un paro, la Argentina pierde alrededor de 1.600 millones. Entonces, en definitiva, ¿dónde está el negocio? Yo creo que por ahí, para justificar o hacer que le cierren los números y pretender llegar a un superávit fiscal con lo que pasó ayer, me parece que se va a desequilibrar totalmente la balanza. Te entiendo, te entiendo, está claro. Me gustaría, Marisa, y obviamente te agradezco muchísimo por esta charla, me gustaría también ahondar un poco en algo que se viene viendo en la Argentina que tiene que ver con la economía compleja, con esta recesión que empieza a ser complicadísima para muchos, si bien la inflación está bajando, la recesión es compleja y el nivel de actividad es bajo. Y más de una vez se mide por la capacidad de venta de las estaciones de servicio, o sea, de combustibles líquidos o de gas natural comprimido. Pero digo, vos en Córdoba, ¿cómo estás viviendo esto? Porque en definitiva, más allá de que seas presidente de la Cámara de Expendedores y demás, seguramente laburas en el expendio día a día. ¿Cómo estás viviendo este nivel de, seguramente, recesión que a Córdoba le debe estar pegando mucho, no? Sí, sin duda es que nos viene golpeando, porque a su vez este no es el primer hecho que padecemos, o sea, ya la venimos remando en dulce de leche desde hace bastante. Nosotros creemos que una de las cuestiones más importantes que también ha castigado el sector y que ha hecho que los vehículos no se conviertan a GNC, ha sido el hecho de que no se ha fijado, no se ha planteado una política de apoyo, de promoción a la conversión de los vehículos que hoy están funcionando o a la fabricación del vehículo cero kilómetro GNC. Nosotros estamos sentados sobre la segunda reserva más grande del mundo y en definitiva hoy estamos importando gas. Entonces, eso no le hace bien a nuestro sector. Entonces, faltan políticas de promoción para nuestro sector, a su vez también con todo este tema de los cortes y demás y todo el castigo que se le hace al consumidor, a la persona que lo usa permanentemente para trabajar o para movilizarse, también frente a estas situaciones empieza a desconfiar del sistema y dice esto no es creíble, esto no es serio, entonces cuando tiene que volver a hacer la prueba, la reprueba para, digamos, revalidar sus equipos o aquel que quiere comprarse, se compra un auto cero kilómetro y le quiere poner el equipo, lo piensa más de una vez, sin duda. Claro, eso claramente repercute en el laburo diario, ¿no? Sin duda, sin duda, y a su vez también hace un tiempo se ligó por una disposición el tema del precio de GNC al precio de la NAFTA y por ahí he escuchado también alguna persona preparada en este tema, especialistas en la materia, el capricho en este precio del gas, o sea, ligarlo caprichosamente a la NAFTA cuando tienen maneras de producirse, de comercializarse, etcétera, etcétera, diferentes. De hecho, para muchos ha aumentado el gas natural comprimido, para muchos era enormemente ventajoso y de a poquito empezó a ser más caro, ¿no? Claro, exactamente. Yo soy estacionera desde el año 2000, o sea que inauguré mi negocio en plena crisis, y bueno, y la verdad es que en aquel momento la relación del gas con la NAFTA era del 30%, hoy estamos en el 50 y pico, cerca del 60, entonces en definitiva a eso es a lo que yo apunto, porque se lo ha castigado tanto que en vez de que crezca el negocio... Claro, siendo tan beneficioso, ¿no? Es increíble. Exactamente. O sea, es un combustible alternativo, es un combustible ecológico, lo producimos, tenemos nuestras propias reservas, entonces creo que solamente hace falta sentarse a trabajar seriamente. Nosotros, desde nuestro lugar, desde nuestra Cámara, o sea, hemos recurrido a uno de los diputados nacionales por Córdoba, que es el doctor Brugge, le hemos planteado todas estas inquietudes, y se ha hecho eco de nuestro reclamo, estamos trabajando en un proyecto específico para el tema del GNC, y ahora actualmente ha presentado un proyecto bastante interesante que ha ingresado en el día de hoy al Congreso. O sea que quiero terminar este mensaje con una... frente a toda esta crisis y todo este estrés innecesario que vivimos, los comerciantes, los usuarios y demás, quiero terminar con un mensaje esperanzador, de que por ahí hay gente que todavía cree que hay cosas por hacer, y hay otras gentes que todavía tenemos ganas de colaborar en todo eso. Yo lo creo. Ojalá, me quedo con ese mensaje, ojalá, y estaremos atentos, y desde ya te invito a que cuando esto se modifique o de alguna manera haya repercusiones a partir de lo que plantearon con el diputado, poder comentarlo y ver si de alguna manera se cambia y se promocione y se hace algo mejor, no solo por tu sector, sino por el laburante que tiene que cargar día a día el gas para subsistir y para la gente. Así que ojalá funcione y ojalá se modifique. Pero es cierto que vivimos, vos lo dijiste, vivimos de estrés en estrés, viendo cómo las cosas siguen sin solucionarse. Así que bueno, la Argentina y las paradojas de esta bendita Argentina. Claro, esta hora de nada sirve buscar quiénes son los culpables o los responsables. Tal cual, tal cual. Quien toman, digamos, el timón del barco, tienen que solucionar. Exactamente, así es. Bueno, Marisa, te agradecemos mucho por este rato y seguramente volvemos a contactarte. Gracias a vos. Un abrazo, un beso grande. Gracias, hasta luego. Hasta luego, igualmente. Era Marisa Centenaro, ella es la Presidenta de la Cámara de Exprendedores de Combustibles de la Provincia de Córdoba, bueno, planteando que la solución parece que está, pero también al mismo tiempo planteando que esto es posible, posiblemente sea hambre, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Como dice ese dicho, ojalá que, bueno, se haga algo al respecto y que se promocione algo tan importante e interesante como el GNC.